buenas compis este vídeo sé que tenéis ganas de verlo vídeo corto corto porque hay ocho minutos de cámara no me deja más iba a no grabarlo cuando he visto que no me dejaba digo no lo grabo pero digo bueno vamos a hacer un vídeo corto y andando bueno situación de la voladera vamos a ver unos ejemplares como están pintando ya que esto es uno de los momentos que estaba yo más esperando cuando ya el limogromo los pájaros hay un pájaro viejo por ahí mira cómo están pintando los pájaros vamos a ver los pájaros este año el señor ve aquí canela mira ese para que lo puedo enfocar si lo puedo encontrar anilla roja este padre le digo yo que va a ser bonita va pintando muy bien si es verdad que igual ya sabéis que yo siempre todos los años pinto no suelo pintar medio en condiciones pero estoy bastante bien ahora la pongo para ponerme demasiadas flores hay otro pájarito que quería controlar ya lo estoy viendo anilla roja que está paro bastante blanco también y de la mano la mancha la mancha la mancha otra de la anilla roja que es casualidad mira que está chispeando ahí mira que también con el pico me está chispeando y que no puedo hacer que paja y ya que paja también ya como se va a pintar ya el roja que no se va a hacer paja que no hay que hacer ruido que es uno de los viejos aquí tengo pajaritos como ya lo he dicho varias veces en el video hay pájaros que van fuera de los machos estos de los machos estos y aquí hay pajaritos muy buenos aquí va quitando pero ya no se si quitarlo porque una línea mía de la línea verde estoy por pegarle un par de remates más este es el de yo al trabajo que estoy haciendo ruido a este par de este bueno es el niño la línea roja ya veis como siempre como todo el año que hay varios pajaritos que al final van despuntando un poquito más con otros y luego al final pues lógicamente son normalmente son los mejores también o sea ya se va viendo la cosilla hombre el pájaro va cambiando mucho pero que si es verdad que a veces vemos pajaros esta pajarita lo dije yo del principio anilla verde y blanca ya que en blanco corta de una pajara sacada ya que yo creo que va a ser muy buena a ver que brancura tiene aunque hay una cosa que estoy viendo últimamente como ya he visto en los comentarios también están hablando mucho en el facebook sobre el tema de aquí lo que pasa no se va a escuchar la voz bien por el tema de de vamos en el afuera porque estoy viendo que con el tema de la voz hay mucho eco y la gente dice que se oye muy mal pero esto no se oye bien y es por la habitación la habitación a fe como eco voy y la voz se pierde lógicamente vamos a hacerlo vamos a estar aquí ya os digo que el vídeo tiene que ser breve porque se va a cortar yo no quiero o sea que vamos al grano tío que se te corta veis como cambia la voz venís para acá venís para acá conmigo venís para acá conmigo venís para acá conmigo yo ya os he dicho varias veces que a mí me ha pasado al menos que lógicamente bueno lógicamente no que a mí me ha pasado por ejemplo que pájaros con mucho lipocromo o sea más naranjas los pájaros mucho más blancos que los que eran blancos y tener pájaros muy blancos el año pasado de hecho si acordáis había una pareja como dije yo que los pájaros allí de arriba salieron de los más blancos de todos y al final pues eran pájaros que tampoco eran tan blancos luego por eso digo que al final es un poco pero bueno yo creo que que el tema no está ahí realmente el tema está en la selección yo creo y que los tiros van por la selección más que por el tema de que si pinta que si no pinta yo hay gente mucha gente que le da mucha importancia a la comida que también la tiene no voy a decir que no la tenga pero que no es todo la comida la alimentación a ver lógicamente si cuidamos la alimentación y cuidamos la selección los resultados van a ser mucho más positivos mira este palito enguerrando con la la postura de la hembra aquí por ejemplo hay ya otros cuantos para respetado desde ahora mismo acabo de respetar ahora mismo pájaros muy bonitos aquí unas 3 hembras que ya tengo marcas para mí y fíjate son nuevas nuevas pero es muy bella esta de aquí veis esa de alias verde y azul esa hembra de otra mira que bonita esa hembra que bonita esta pajarita ya tengo que tiene que hay que torcerse mucho la cosa para que no sea una pajara que se quede amigo los pajaritas que son muy bonitas esta es la otra hermana esta es la otra hermana esta es la otra esta es la otra ¿veres? la de aria verde de azul de hecho tengo marcas como para millas pero bueno por aquí me ha salido para un mojolita a mi aquí ha salido otros paros que he marcado de toda una milla varilla que son aquellas dos para ser todos los pajaritas sin tener una pinta bastante chula por ahí hay muchos más pajaras aquí hay muchos eh donde había alberto este había por todos lados aquí había tres bueno la cría pues bueno va medio bien se va a costar la pena en plena faena de vídeo pero bueno chicos no porque hacemos que no hay más tiempo y tengo el tiempo justo para irme y el tiempo justo para que para contarnos la historia esta es que anima porque tendría que meterme en el móvil como siempre el coñazo del móvil borrar vídeos borrar ¿veis? todo tiene muy buena pinta muy blanquito la boladera ya ya digo que empieza ya a verse cocina pero eso lo he hecho el vídeo antes porque yo también que bueno la verdad que no tengo tiempo porque veas no he tenido mucho tiempo aquí dos tres ejemplares bastante chulos aquí cuatro pajaritos de la tibia uno muy chulos pero muy chulos estos cuatro pajaritos de la tibia uno por una hija del 200 del año pasado esta pajarita y bueno a veces que hay pajaritos por aquí aquí estos tres muy bonitos también de la tibia uno de ahí que con los piel más fuerte este por ejemplo de naranja hay de todo un poco aquí por ejemplo ahí lógicamente esos son machos casi seguros eso está blanco en botella no hace falta ser muy listo que pena que se corte el vídeo ahora que empezamos a contar cosas pero bueno es que es lo que hay ya de todos modos a ver si me hago un hueco y haremos un vídeo más extenso sobre el tema de bueno del tema de los que hemos hablado de los pájaros que pintan mejor que mejor pájaros blancos en el nido que pájaros pues bueno es lo que hablamos en el vídeo anterior todo el mundo nos gusta ver los pájaros blanquitos en los nidos porque es que eso es así veis esto está claro luego pues bueno a ver luego cuáles son los mejores eso está claro también que también lo vamos a mover el año que viene otra cosa es que vamos a hacer las pruebas primero el año que viene estos son muy blanquitos veis muy chulos aquí hay también brita arriba muy bonita aquí arriba esta pequeña también creo que esta brilla de aquí es muy bonita esta paradita veis una ronda muy chula hay pájaros bastante aquí hay otros dos los ojos rojos aquí hay otros tres aquí hay un macho seguro otra derecha la izquierda tenemos pinta de hembra que le pinta otro machillo aquí hay otros tres también van a ser muy blancos estos pájaros también he quitado la pasta también lo digo que ahora vamos a hacer otra prueba que estoy haciendo esto lo voy a hacer por la imagen y se va a cortar el vídeo en el mejor momento tío de verdad maldito móvil esto va a ser muy blanco este le he quitado un macho ahora mismo que se está quedando muy pequeño desde la izquierda como podéis comprobar pero pequeño es pequeño había un macho ahí que se lo está comiendo todo de hecho este pajarito casi al final lo quita de aquí aunque el mío ya comió algo para ir el buche le he quitado un hermano que tenía gigante que el que se estaba comiendo toda la olla y tal entonces vamos a ver si ahora lo enmendamos un poco hicimos que no lo enmendamos lo quitamos automáticamente de aderción y luego tenemos alguna paja que tenga se va a cortar más madre mía que coñazo de vídeo bueno ya haremos un vídeo más pronto estamos haciendo esta pasta quería ponerla para que la viera ahí esto de aquí se va a cortar el vídeo bueno hasta el segundo ya nos vamos de maravilla entonces se detuvo el seminaje esta es una maravilla tío y